No, no hay beneficio en ser una herramienta y el punto de implementación de una guerra por poder. Y si no estás seguro de eso, ve y pregunta a los ucranianos en este momento en las trincheras. Sabes, esta es la cosa horrible, la cosa perversa, sobre este método de guerra por poder que Estados Unidos ha perfeccionado realmente hasta ahora. En la guerra de Vietnam, todavía necesitaban enviar a sus propias tropas, pero ahora han descubierto cómo lograr que otros estados luchen sin las guerras que ellos quieren tener. Y esto es difícil de hacer y lleva mucho tiempo. Y es muy sofisticado. Es solo para la herramienta en sí. Quiero decir, es una herramienta. A nadie le importa el martillo. Si el martillo se rompe, el martillo se rompe. Bien, voy a conseguir otro, ¿verdad? No quieres ser la herramienta. Y por eso me gustaría vender más neutralidad a los lugares. No en el sentido de que no debas tomar ninguna posición o acción. No que debes ser consciente de que es mejor tener tu propia posición y proteger tus propios intereses de ambos lados. Hola a todos. Me gustaría compartir con ustedes un video hoy que es una entrevista realizada conmigo. Fue hecha por dos colegas armenios, Jovic Manucharian y Aspet Petrosyan, quienes en su canal de YouTube y podcast hablan regularmente sobre Armenia y toda la región del Cáucaso en general. Les animo a suscribirse a su canal. También están haciendo un trabajo muy interesante allí. Los dos estaban interesados en la neutralidad. Así que hablamos sobre eso durante aproximadamente una hora. Aquí lo tienen. Hola y bienvenidos a este episodio de Conversaciones en GRONG. Hoy estamos hablando sobre un campo de estudio que ha llamado nuestra atención, llamado Estudios de Neutralidad. Así que tenemos con nosotros a un defensor de este campo, el Dr. Pascal Lotas. Hola, Pascal. Gracias por venir a nuestro programa. Hola, Pascal. Muchas gracias por tenerme hoy aquí. Absolutamente. Ya que es tu primera vez con nosotros, Business Cup Tours and Spock over Tea es mi interés de Ken Yevarao y Stu por Mank or Tuya at Foucault through Traliad. Bueno, gracias por tu interés porque no hay muchas personas que quieran hablar sobre la neutralidad, pero siempre estoy feliz de hacerlo. Así que mi nombre es Pascal Lotas. Soy ciudadano suizo, pero llevo más de 10 años viviendo en Japón. Vine aquí hace bastante tiempo para hacer mi maestría y doctorado. Durante mi doctorado en el Instituto Nacional de Estudios Políticos, en Tokio, trabajé durante cuatro años en Estados Neutrales y Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Resulta que nadie se había molestado en mirar lo que España, Suecia y Suiza, esos fueron los tres principales que analicé, hicieron con Japón durante la Segunda Guerra Mundial, principalmente en el ámbito diplomático. Así que fui a los archivos y revisé la correspondencia diplomática. Como resultó, estos tres países eran bastante diferentes. Aunque Suecia y Suiza eran muy similares en términos de cómo funcionaba su estructura política, ambas democracias, una directa, la otra una democracia parlamentaria, con una historia y tradición de neutralidad similar en ese momento, España era completamente diferente, ¿verdad? España era una dictadura fascista bajo Francisco Franco, quien acababa de ganar la Guerra Civil española. Pero España también se mantuvo neutral. El hecho de que los tres se mantuvieran neutrales con éxito y no fueran invadidos, les permitió mantener contacto diplomático con Japón como antes. Les permitió hacer muchas cosas, más o menos, en términos de conectarse con el mundo exterior y actuar como intermediarios y actores políticos por derecho propio. Y eso fue fascinante. Mientras estudiaba esto, me di cuenta de que gran parte de la discusión sobre la neutralidad en Suiza y en Europa en general, pasa por alto un punto muy importante, que es que independientemente de si tienes una política de neutralidad de larga data, si no eres parte de un conflicto, te vuelves neutral, incluso en un sentido analítico, y eso te permite hacer cosas. Eso es algo en lo que decidí centrarme una vez que terminé el doctorado y construir este campo de estudios de neutralidad, porque nadie analiza sistemáticamente a esos estados que intentan permanecer como terceros, ya sabes, que intentan mantenerse sistemáticamente al margen. Y las relaciones internacionales han desarrollado muchos términos para describir esto sin realmente abordarlo. Equilibrio, cobertura, alineamiento y así sucesivamente. Pero todos estos son términos técnicos que de alguna manera, ya sabes, solo intentan explicar o no se preocupan mucho por estos terceros estados. Quiero hacer lo contrario, y mi afirmación es que dentro de cualquier tipo de sistema internacional y cualquier tipo de constelación de conflicto, las terceras partes, aquellas que no luchan o aquellas que intentan mantener una buena relación con quienes están luchando, ya sea una guerra directa, una guerra comercial o simplemente un conflicto a pequeña escala, esas terceras partes importan mucho, y esas terceras partes influyen en todo el sistema, y eso es lo que estoy tratando de desarrollar. ¿Existe una base teórica formal para los estudios de neutralidad y cuándo se introdujo y acuñó? Lo estoy acuñando mientras hablamos. Entiendo. Los estudios de neutralidad como campo de estudio no existen. Tengo un proyecto de investigación que primero implementé durante tres años en la Universidad de Waseda, en Tokio, y ahora durante cinco años en la Universidad de Kioto. Lo llamo estudios de neutralidad porque permite a las personas centrarse sistemáticamente en los estados terceros. Entonces, Pascal, relacionémonos con un viejo dicho atribuido a Edmund Burke que lo único necesario para que el mal triunfe en el mundo es que los hombres buenos no hagan nada. Ahora, en realidad, hemos buscado en Google y descubierto que tal vez esto esté mal atribuido a Edmund Burke, pero el punto sigue siendo válido. ¿Es realmente la neutralidad? ¿Neutralidad? ¿Eres realmente neutral si te quedas al margen y ves a tus vecinos cometer genocidio? Sí, no, este es el núcleo del problema. Y tal vez necesito decir que la neutralidad en un mundo dominado por el bien y el mal, si estos son los únicos dos polos que tienes, entonces la neutralidad no puede existir. No hay espacio conceptual. Así que tan pronto como enmarcamos el mundo internacional en términos de la teoría de la guerra justa, donde alguien siempre es malo y alguien siempre es bueno, entonces no puedes ser neutral. Esto es también por lo que en la Edad Media y en discusiones, por ejemplo, sobre las cruzadas, en el marco del buen cristianismo contra los malvados paganos, no hay neutralidad. Pero si la política mundial y en general las relaciones de las personas se enmarcan más en términos realistas, y por realistas me refiero a personas como Maquiavelo, Clausewitz, y personas que simplemente describen cómo funciona la política de poder. En ese marco, hay mucho más espacio conceptual, porque como dijo Clausewitz, ¿verdad? La guerra es la continuación de la política por otros medios. En ese marco, la neutralidad es la continuación de la política por los mismos medios. Es decir, si la guerra es realmente algo que los estados hacen para conseguir lo que quieren, entonces no hacer la guerra y mantenerse al margen, y simplemente tener tu propia posición y tratar de seguir siendo amigo de ambas partes de una guerra, es solo una elección racional. Pero de nuevo, para volver a esto, si tenemos un crimen atroz, como digamos un genocidio que está ocurriendo, y no haces nada al respecto, entonces es completamente claro cómo eso parece ser cómplice de este crimen, ¿verdad? Así que el encuadre de lo que realmente está sucediendo y el encuadre de ello son esenciales para determinar si la neutralidad es una posición comprensible o un crimen atroz en sí mismo. Y no puedo responder a eso, solo puedo analizarlo. ¿Hay una diferencia en términos neutralidad e independencia? Hay una diferencia, quiero decir, déjame ponerlo de esta manera. Especialmente en las relaciones internacionales, los estados que no son independientes generalmente no pueden ser realmente neutrales, porque si eres un apéndice de otro estado o estás unido a otro estado porque estás en una alianza militar o porque estás en una relación donde dependes del otro, si este quiere ir a la guerra o termina en guerra, entonces generalmente terminas ahí, ¿verdad? Así que la independencia, en el sentido de tener la capacidad de tomar acciones políticas, que son diferentes de otro, es una especie de requisito previo. Pero la neutralidad en sí misma es aún diferente, porque implica que eliges mantener buenas relaciones con tu amigo y el enemigo del amigo, ¿verdad? Y el problema para el neutral, siempre uso esta metáfora, es que eres la tercera parte en un triángulo, ¿verdad? Tienes al beligerante uno, al beligerante dos, y esto también puede ser una guerra comercial o lo que sea, y tú eres la tercera parte en el triángulo. El hecho de que intentes mantener buenas relaciones con ambos mientras estos dos están en guerra entre sí, automáticamente llevará a que ambos polos intenten atraerte a su lado o alejarte del otro, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo ahora. Las sanciones secundarias de Spunius se imponen contra estados o empresas que no cumplen con las sanciones de Salus Mills, incluso si las empresas están fuera de la jurisdicción de Salus Mills. Ese es un mecanismo típico para intentar empujar a los estados neutrales en la guerra entre Rusia y Ucrania a su lado, o alejarlos del otro. Es un problema típico en cualquier tipo de constelación de conflicto, que los neutrales sean empujados y tironeados por ambos lados, porque no están completamente en un campamento o en el otro. Entonces, cuando pensé en la neutralidad, estuve investigando, y varias personas en el área de estudios de neutralidad hablaban del movimiento de países no alineados como un ejemplo de neutralidad. Y para nosotros, para los armenios, especialmente cuando seguimos el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán a lo largo de los años, Azerbaiyán pudo obtener muchos favores del movimiento de países no alineados en términos de declaraciones políticas. No estoy seguro de cuán serias fueron, pero por ejemplo, creo, que en 2012, la reunión ministerial del movimiento de países no alineados fue la única donde se enfatizó el no uso de la fuerza, que es uno de los principios principales en las relaciones internacionales, y especialmente en la ONU, entre otros. Todos los demás después de eso hablaban de la integridad territorial de Azerbaiyán, la integridad territorial de Azerbaiyán, y así sucesivamente. Entonces, no es este un caso en el que la supuesta neutralidad en forma de este movimiento de países no alineados, se está convirtiendo en un bloque que puede presionar a Armenia para que tome acciones. ¿Y cómo evaluaría la experiencia de este movimiento de países no alineados como una organización internacional en la práctica de la neutralidad? Y ya sabes, el resultado final que tenemos hasta ahora, no estoy seguro si hay otros ejemplos, pero solo conozco este porque fue particular para nosotros. Sí, no, es un buen punto. Pero ya sabes, un malentendido es pensar que los estados neutrales y no alineados no toman posición. Usualmente hacen lo contrario. Siempre toman una posición, pero toman la suya propia. El movimiento de países no alineados es un ejemplo de un grupo de estados que se unieron porque no querían ser absorbidos por la bipolaridad, y de hecho lo convirtieron en una declaración política para decir, como chicos, este sistema bipolar que están creando aquí, estos dos bloques, y su demanda de unirse a este o aquel, no nos funciona. No queremos eso. No queremos un mundo bipolar. Hacemos lo nuestro. ¿Y qué hicieron estos dos polos? Lo enmarcaron automáticamente en su conceptualización. Son como, oh, si no estás con nosotros ni con el otro, entonces eres un tercer polo, eres el otro. Y el no alineamiento dijo, no, no realmente. Solo somos un par de países que no quieren participar en esta tontería bipolar. Y es por eso que también encuentras dentro del movimiento de países no alineados ciertos principios, pero son muy flexibles. Y el movimiento de países no alineados en sí es muy, muy flexible. Es solo un club de países que se reúnen de vez en cuando a nivel ministerial o de cumbre, y tenían como varias políticas a lo largo del tiempo. Y cuando se trata de Armenia y Azerbaiyán, pensaría que una cosa es que tenían un espíritu muy anticolonial, que es una de las razones por las que muchos de estos países se aferrarían tanto a la idea de la integridad territorial, porque está como grabado en muchos de ellos, que fueron colonizados anteriormente, que la integridad territorial y el autogobierno, etc., son muy importantes para ellos. Y luego tendrían, por supuesto, entre ellos, políticas inconsistentes hacia Armenia y Azerbaiyán. Pero eso también tiene que ver con el hecho de que Armenia y Azerbaiyán es un conflicto que es similar por fuera, pero funciona de manera diferente por dentro a la lucha anticolonial que la mayoría de estos países atravesaron, con la excepción de Yugoslavia, que dentro del MNOAL tenía una posición especial. Y solo como contexto para nuestros oyentes que podrían no estar al tanto, Armenia fue parte de, o todavía es parte de la CSSTO, que es una alianza defensiva establecida por Rusia. Mientras tanto, Azerbaiyán dejó esa alianza, y esencialmente así fue como tomó la decisión de formar parte de este movimiento de países no alineados, mientras que Armenia no era miembro. Todavía siento que solo por convertirse en miembro y Armenia no ser miembro, como otros miembros ya sabes, tratan de dar algunos favores a Azerbaiyán, obviamente. Pero tal vez la pregunta a hacer es cuán significativo fue ese apoyo. Porque todavía creo que si eres miembro de un movimiento no alineado, deberías seguir apoyando un orden global mínimo, que es, ya sabes, no respaldar la violencia y no respaldar el uso de la fuerza, en mi opinión. El problema es que en el ámbito internacional tenemos conceptos en competencia, ¿verdad? Y podemos ver cómo incluso las personas que afirman defender el orden internacional basado en reglas son las que siempre despliegan estratégicamente lo que sea mejor. Si en el caso de Kosovo la independencia y el autogobierno de las poblaciones es el objetivo, entonces optamos por eso. Pero si, en el caso de Ucrania y el Donbass, la integridad territorial es mejor para nosotros, entonces optamos por ese principio. Y ya sabes, la integridad territorial y el autogobierno, por supuesto, se contradicen entre sí. Y así tienes todo un conjunto de principios que especialmente Occidente elige a voluntad lo que sea mejor para nuestros intereses geopolíticos. En realidad, teníamos una pregunta específica en esta área, porque tenemos la situación de dos principios internacionales que parecen estar en conflicto entre sí, el de la integridad territorial y el principio de autodeterminación. ¿Cómo se posiciona realmente la neutralidad en una situación como esa? Aparentemente entre el bien y el mal. No lo hace. La neutralidad en sí misma no es un concepto que tenga algún tipo de existencia metafísica, ¿verdad? Es realmente más o menos un principio y una tendencia en situaciones de conflicto en las que a veces tienes terceros. Siempre tienes actores que están conectados con las partes en conflicto, pero que ellos mismos no quieren ser parte de ello, ya que no tiene sentido para ellos elegir. Y, ya sabes, Armenia y Azerbaiyán son en realidad un buen ejemplo. Quiero decir, ¿cuál eligió Japón? ¿A cuál apoyó Japón? Japón no apoya a ninguno de ellos, porque Japón ni siquiera entiende realmente de qué se trata. Japón no tiene interés en ello y no quiere verse arrastrado a ello. Así que déjame en paz desde la posición de Japón. Aunque Japón no declara oficialmente la neutralidad, en el conflicto en sí es más o menos un actor de tercera parte y, naturalmente, intentará interactuar con ambos lados. ¿Por qué? ¿Por qué no? Sin tomar una posición en el conflicto real. Esto sucede regularmente. Y también ocurre en las conexiones interpersonales. Si ustedes dos tuvieran una pelea entre sí y me preguntaran, naturalmente intentaría ser amable con ambos y averiguar qué está pasando, ¿verdad? Es una tendencia de los sistemas de conflicto producir neutrales de tercera parte en ese sentido. Y creo que fue exactamente así con el grupo de Minsk de la OCE, que se estableció como un organismo mediador internacional con el mandato de tratar el estatus de Nagorno-Karabakh, o Artsakh, para nosotros. Durante 30 años, básicamente, pospusieron la cuestión del estatus de Artsakh, porque no hay un bien o un mal. Pero no hay absolutamente ninguna solución hasta que alguien decida qué lado va a ganar. Así que el estado de neutralidad continuó hasta que no pudo. There was small spraying gebra. Sí, el problema con los conflictos territoriales es que fácilmente e inmediatamente crean juegos de suma cero, ¿verdad? ¿Es tuyo o nuestro? Nagorno-Karabakh es, o bien, azerbaiyano o armenio. La única manera de remediar eso es saliendo de ese marco y creando soluciones más integradas de la manera en que la Unión Europea, con todos sus defectos y errores, pudo hacer que ciertos conflictos desaparecieran porque te integras en un marco más amplio, ¿verdad? Esa es una razón importante por la que Irlanda del Norte dejó de ser un problema, porque Irlanda y el Reino Unido se convirtieron en parte de la Unión Europea, lo que creó una unión aduanera. Esto aseguró que la isla pudiera funcionar de manera natural. La integración en un conjunto mayor para cooperar es algo que sería necesario para una solución equitativa al conflicto. Pero eso está lejos de suceder. La posición de neutralidad allí, por supuesto, no ayuda a resolver la situación. Si los terceros estados se mantienen neutrales, lo único que hacen es no añadir más leña al fuego. Si miras lo que está sucediendo en Ucrania, uno de mis argumentos es que si las fuerzas extranjeras no hubieran intervenido en ambos lados del conflicto interno de Ucrania, nunca habríamos llegado a esta gran y problemática guerra. Si Occidente no hubiera intentado influir en Kiev en 2014, y si Rusia no hubiera enviado armas a los rebeldes en el este, y si Occidente no hubiera añadido más armas a eso, entonces no tendríamos este gran conflicto estructural que ahora realmente está al borde de destruir la totalidad de Ucrania. Entonces, en cierto sentido, el mantenerse al margen de muchos estados del conflicto en Armenia y Azerbaiyán al menos asegura que el conflicto se mantenga pequeño, pero el conflicto no desaparece y sigue siendo una guerra y sigue siendo malo. Así que no resuelve el problema. Hablando de Ucrania, frecuentemente escuchamos que la guerra en Ucrania podría anunciar el nuevo mundo multipolar. No he visto una definición clara de lo que significa el mundo multipolar y qué atributos tendría. Por ejemplo, habría más o menos paz allí. Además, los sistemas de valores y el hecho de que no se esté imponiendo un sistema de valores global y un mundo multipolar podría permitir más y más diversidad en términos de sistemas de valores locales. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre esto y cómo podríamos saber que el mundo multipolar ha llegado? Bueno, la palabra multipolaridad se refiere simplemente a un hecho observable de que en lugar de tener un único centro político de toma de decisiones, cuyas estructuras son utilizadas por todos, lo que es un mundo unipolar o uno bipolar, como durante la Guerra Fría, donde las estructuras básicas del sistema global son o trabajas con las instituciones que Washington Occidental ha creado, incluyendo el sistema monetario y demás, o te integras en el sistema soviético de cómo hacían las COD. Los soviéticos tenían su propia manera y no creo que necesite decirles que esto era diferente. Es como si la economía funcionara de manera diferente, el comercio funcionara de manera diferente y los canales de comunicación funcionaran de manera diferente, pero funcionaban. Funcionaron hasta que dejaron de funcionar, pero lo hicieron. Y lo mismo ocurre con Occidente. Un mundo multipolar se refiere entonces a tener al menos más de dos de estos y tener otras opciones en las que la comunicación, la economía, el comercio, la educación, etc. pueden ocurrir y ocurren y que pasas por múltiples nodos, ¿verdad? Y en términos de proyección de poder, tienes más de solo dos países que pueden hacer la guerra. ¿Por qué? Ahora tenemos a los chinos, que tienen sus capacidades independientes, capacidades muy independientes, y las producen ellos mismos. La producción, la autoproducción de tus propias armas, etc., es bastante importante para los estados que juegan a nivel global, como podemos ver ahora. Si Rusia realmente hubiera sido aislada de todos los demás, todavía habrían podido producir una buena parte de las armas que necesitan por sí mismos, mientras que Occidente es capaz de producir lo que necesitan por sí mismos, y los chinos también lo hacen, en gran medida. Al final del día, nadie es 100% autosuficiente, pero son mucho, mucho más autosuficientes que, digamos, Suiza, Armenia o Azerbaiyán, ¿verdad? Dependemos de la integración con otros, porque somos demasiado pequeños. Simplemente no podemos hacerlo por nosotros mismos. Y la multipolaridad se refiere a ambos fenómenos, que tienes más de dos grupos, estados con capacidad militar, y tienes varias estructuras que construyen. Y eso, por supuesto, tiene un gran potencial de conflicto. Pero lo que hemos visto en el pasado es que incluso la bipolaridad y la unipolaridad no eran estructuras que trajeran paz. En absoluto. Quiero decir, ahora hay muy buena investigación académica que muestra que Estados Unidos intervino más en el ámbito internacional. Quiero decir, intervenciones extranjeras, más después de 1945 que antes, más después de 1945 que antes, y más después de 1945 que antes, entre 1945 y 1989, ya que el fin de la Guerra Fría no llevó a los esminus, la potencia unipolar, a reducir las intervenciones extranjeras. De hecho, llevó a un aumento. y hemos visto guerras horribles y millones de personas han perecido, ¿verdad?, entre el 89 y el momento unipolar, o 2022. El momento unipolar no fue un momento de paz. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lidiamos con un mundo multipolar? ¿Y cómo es posible construir estructuras que, aunque no estén necesariamente integradas entre sí, como un puente, construyan algo que sea estable, ya sabes, o como un techo donde cada teja individual caería al suelo si no fuera por el resto de la estructura? ¿Verdad? Sí. Jovic, tomemos un momento aquí. Nos gustaría recordar a nuestros oyentes que vayan a nuestra página de donaciones, podcasts.groom.donate, o simplemente vayan a podcast.groom.org y allí hay un enlace de donación. Consideren comprarnos un café, o mejor aún, conviértanse en miembros sostenibles de Gronk a través de nuestro enlace de Patreon y contribuyan mensualmente. Sabes, no hay muchos programas como el nuestro que analicen las noticias armenias semanalmente y te traigan discusiones interesantes, relevantes en inglés y de manera regular. Siempre hemos operado como un trabajo de amor y no solo somos sin fines de lucro, sino que también somos sin presupuesto, desafortunadamente. Así que dependemos de oyentes como tú para ayudarnos. Solo dos o tres amigos que han comprometido nuestra vida y esfuerzo para entender el mundo alrededor de los armenios y Armenia y compartir ese entendimiento contigo. así que continuaremos haciendo nuestro trabajo como siempre lo hemos hecho, pero su apoyo nos ayudará a expandir nuestro alcance a más personas interesadas en los asuntos armenios en todo el mundo. Por favor, visiten nuestra página de donaciones. Nuevamente, podcasts.grong.org Donate y queden canapornos. Gracias de antemano. Apreciamos que nos escuchen y tomamos ese conficio muy en serio. Gracias. Entonces, permíteme preguntar, ya que somos armenios, hablemos un poco más sobre Armenia. En la discusión anterior que tuvimos con Glenn Deason, le preguntamos si la guerra de Nagorno-Karabaj fue una trampa tendida para Rusia por Occidente, dado lo que se avecinaba en Ucrania. Él dijo que si Rusia tomaba partido en la lucha, entonces sería una trampa porque no se puede complacer a un lado u otro en este conflicto. Y como resultó, Rusia necesita a Turquía en la guerra actual. Y Rusia, obviamente, depende mucho de Azerbaiyán y Europa depende de Azerbaiyán para la energía. Y todos están comprando gas de marca azerbaiyana, que en realidad es gas ruso. Así que nuestra pregunta fue, ¿crees que, en aquel entonces, en 2020, ya se estaban poniendo en marcha los engranajes para la guerra actual en Ucrania? Y esencialmente, Karabakh, fue un intento temprano de abrir un segundo frente contra Rusia. ¿Cuáles son tus pensamientos para añadir a Karabakh en el contexto con forest colectuales entre Rusia y Occidente? Es una buena pregunta. Y para ser honesto, no sé lo suficiente sobre lo que sucedió en Armenia y Azerbaiyán, por ejemplo, en lo que respecta a las ONG, si el National Endowment for Democracy y demás han patrocinado muchas actividades o no. Lo único que podemos decir es que el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán ha estado ocurriendo durante más de 30 años. ¿Verdad? Este estaba en pausa, como dijiste, y todos entendían que no estaba resuelto. Y todos entendían que en algún momento probablemente volvería a estallar, ¿Verdad? Es como, de una forma u otra, tan pronto como Armenia y Azerbaiyán salieron de la Unión Soviética, la estructura común desapareció. Y este problema se volvió enorme, ¿Verdad? Entonces, tendería a pensar que probablemente se trata más o menos de procesos naturales internos entre estos dos campos, especialmente considerando las decisiones políticas que tomó el señor Pashinyan y también en relación con Rusia. Azerbaiyán logró construir su ejército durante décadas hasta el punto en que pudieron ganar esta guerra. Y aprovecharon un momento que parecía oportuno, y al final, resultó que, desde una lógica militar, juzgaron correctamente que ahora era el momento en que podían tomarlo porque lo hicieron. Así que creo que esto probablemente se deba más a desarrollos internos. También porque la tensión de Occidente en el Cáucaso, desde mi punto de vista, siempre ha estado más en Georgia que en Armenia y Azerbaiyán. Además, con el dinero invertido en Georgia y las campañas de influencia, Georgia asume un papel más destacado. Y ahí tenemos un conflicto entre Rusia y Georgia directamente. Mientras que en Armenia y Azerbaiyán, este es un momento típico en el que Rusia realmente no quería tomar partido. Rusia en sí es un actor más o menos neutral. aunque está con Armenia como parte de una alianza básicamente defensiva. Pero por razones políticas reales tenía todo el incentivo para no tomar partido o sólo si la situación lo exigía. Pero como el señor Pashinyan ni siquiera quería la intervención rusa, Vladimir Putin dijo, ¿qué debo hacer? ¿qué debo hacer? No lo quieren. Entonces, sí. Lo siento. Estaría de acuerdo contigo. La única evidencia oficial que tenemos es este informe filtrado de Rand Corporation de 2019 que menciona cosas que Estados Unidos podría hacer estratégicamente en su conflicto con Rusia. Y una de ellas menciona explícitamente agitar o utilizar el conflicto de Karabakh. Pero sí, supongo que es un conflicto que podemos hablar más sobre esto, pero hay mucho que cubrir. Pero ya que mencionaste a Pashinyan, sabes, desde la guerra de 2020 oficialmente, pero muchos dirían que incluso antes Pashinyan ha dado el paso dramático de alejar a Armenia de la órbita de Rusia, jugando frecuentemente con las emociones de la población que todavía está en una depresión posguerra y no pueden perdonar completamente las inacciones de Rusia en Karabakh independientemente de las razones para ello. Es un Ted Ace por un grupo de académicos financiado en 11 Fruits de Purdy Stent. Mencionaste el Fondo Nacional para la Democracia. Hay un gran número de institutos de este tipo en Armenia. Y justo hoy, dos académicos occidentales de origen armenio escribieron un artículo que fue publicado en el National Interest con un subtítulo que dice Armenia puede ofrecer a Estados Unidos un punto de apoyo en el patio trasero de Rusia. Solo esa declaración en sí parece ofrecer a Armenia esencialmente como una herramienta en la lucha entre Rusia y Occidente. Mientras tanto, Ospet y yo estamos casi hartos de hacer esta pregunta. ¿Cuál es el beneficio para Armenia en este cálculo? Pero muchos analistas coinciden en que esto es esencialmente lo que está sucediendo. Occidente está usando Armenia como una herramienta y nuevamente no podemos ver el beneficio. ¿Ves alguna ventaja para Armenia en este al convertirse en un punto de apoyo de Estados Unidos contra Rusia? O en realidad, si puedo añadir, hay un camino hacia la neutralidad desde donde se encuentra Armenia ahora. Quiero decir, solo para responder a tu pregunta, Hobbik. No. No hay ningún beneficio en ser una herramienta y ser el punto de implementación de una guerra por poder. Y si no estás seguro de eso, ve y pregunta a los ucranianos en este momento en las trincheras. Sabes, esta es la cosa horrible, la cosa perversa sobre este método de guerra por poder que Estados Unidos ha perfeccionado realmente hasta ahora. En la guerra de Vietnam, todavía necesitabas enviar a sus propias tropas. Pero ahora, han descubierto cómo lograr que otros estados luchen las guerras que ellos quieren tener. Y esto es difícil de hacer. Y es muy sofisticado. Es solo para Ramin Zayn. Quiero decir, es una remda. Quiero decir, a nadie le importa el martillo. A nadie le importa si el martillo se rompe. El martillo se rompe. Bien, voy a conseguir otro, ¿verdad? No quieres ser la herramienta. Y por eso me gustaría promover más neutralidad en los lugares. No en el sentido de que no debas tomar ninguna posición o acción, sino que debes ser consciente de que es mejor tener tu propia posición y proteger tus propios intereses hacia ambos lados. Esto es algo que creo que el actual gobierno georgiano intenta hacer, el gobierno del sueño georgiano. Porque por un lado, todavía tienen dos territorios suyos ocupados por Rusia y no tienen relaciones diplomáticas con Rusia. Por otro lado, intentan no provocar más a Rusia para evitar una segunda invasión y tratan de mantener a los estadounidenses fuera para no ser utilizados como una herramienta para abrir un segundo frente, algo que algunos estrategas en Occidente desearían hacer. y los tipos de los que hablaste obviamente piensan que sería genial para Armenia demostrar su lealtad. Creen que, a largo plazo, después de convertirse en el punto de implementación y hacer el trabajo duro para el imperio, serán recompensados por estar del lado correcto de la historia. en los libros de historia, siempre dirá algo como que Armenia estuvo allí cuando todo cambió y Armenia salvó a Europa y Armenia salvó a Occidente. Creo que eso es lo que pasa por la mente de estas personas. y en segundo lugar, una vez que eso haya sucedido, entonces todas las riquezas vendrán porque Occidente estará tan agradecido y agradecido e integrarán a Armenia en la Unión Europea y luego será un final feliz con BMW dorados y Teslas, ¿verdad? y puedo asegurarles que esto no es lo que va a suceder. Esto no es lo que haces con las herramientas. No las pones en un Tesla. Las devuelves al cobertizo de donde vinieron. Así que no te dejes usar por nadie, ni por Rusia, ni por los estadounidenses. Haz lo tuyo que tenga sentido en términos de poder político porque entonces tienes las mejores posibilidades de que realmente obtengas algo, ya sea un Tesla, un BMW o un BD chino, que son coches fantásticos y úsalos unos contra otros. Y Rusia haría algo similar si pudieran. Así que no se trata de decir que uno es mejor que el otro. Se trata de decir que es mejor mantener una relación independiente y algo neutral, pero integrada. Algunos estados son muy buenos en eso. Quiero decir, mira cómo India está sacando provecho de la situación, de la manera en que pueden obtener petróleo más barato y revenderlo, incluso a los europeos. Por lo general, es más beneficioso tratar de jugar con ambos lados que apostar todo en un solo campo. Incluso los turcos, aunque son parte de la OTAN, ahora están jugando con ambos campos porque está absolutamente claro que apostar todo con los europeos A, no los quieren y B, ¿por qué lo harían en este punto? Así que espero que eso responda a la pregunta. Así que espero que eso responda por lo general, estamos viendo que su papel está disminuyendo hasta el punto de la irrelevancia. Pero al mismo tiempo, estamos viendo reorganizaciones y crecimiento de otras organizaciones como BRICS, la OQS, la Organización de Cooperación de Shanghái, así como la Unión Económica Euroasiática. ¿Puedes decirnos cuál es el papel de BRICS, la OQS y algunas de estas otras instituciones? ¿Van a ser las mismas alianzas o bloques que existieron hasta hoy? ¿O cómo los ves evolucionando? Y también, más sobre cada uno de ellos. ¿Por qué necesitamos dos? ¿Y hay espacio para otros también? Hay, entonces, un mundo multipolar implicaría automáticamente que tienes múltiples organizaciones y múltiples estructuras y redes que a primera vista son mutuamente excluyentes, pero de hecho, comenzarán a trabajar juntas. Y ya podemos ver cómo está sucediendo eso, ¿verdad? Cómo Turquía aparentemente pidió a Rusia unirse a los BRICS mientras forma parte de la OTAN y cómo la Unión Europea, por supuesto, está interactuando con otros acuerdos regionales y está interactuando con los estados por debajo y con fuerzas externas. ¿Y cómo tendremos nuevos sistemas de pago en los que los BRICS están trabajando actualmente? Y luego, los estados elegirán. Lo más probable es que muchos estados intenten implementar ambos, ¿verdad? Sí, porque eso tendría más sentido, ya que la redundancia tiene sentido. así que tendremos un florecimiento de organizaciones internacionales. Dentro de ese marco, la ONU probablemente se convertirá en una de varias organizaciones internacionales que hacen cosas. La idea de la ONU al principio era ser un gobierno mundial, ¿verdad? Después de la Liga de las Naciones, una estructura de arriba hacia abajo en la cima de la pirámide con el Consejo de Seguridad de la ONU, y luego impondrían la paz a todos. Ahora, eso nunca sucedió. La ONU acaba de convertirse en una de las diferentes organizaciones, entre otras, y probablemente seguirá haciéndolo. Porque una de las cosas es que, aunque la llamemos irrelevante, solo es irrelevante en el sentido de que no puede imponer esta estructura. Pero China dice que queremos trabajar en el sistema internacional a través de la ONU. Rusia dice lo mismo. Estados Unidos dice lo mismo. La UE dice lo mismo. Quiero decir, uno de los únicos consensos que todavía tenemos es que todos dicen que adherimos a la Carta de la ONU, lo cual es realmente algo bueno, ¿verdad? Nos fundamenta. Nos da un entendimiento común de lo que realmente buscamos. Luego lo implementan de manera diferente y lo interpretan de manera diferente. Pero la comprensión de que la ONU es importante, y queremos que sea importante, sigue ahí. Hasta ahora no he escuchado a ninguno de los grandes o pequeños decir, como, saldremos de esta maldita ONU y luego lucharemos contra ese imperio maligno. Eso no es lo que escuchamos. Así que más bien escuchamos como diferentes versiones de la misma idea dentro de diferentes tipos de estructuras. Y BRICS es entonces una de ellas. Pero BRICS es una estructura suelta, al igual que el G7. Y puedes ver como BRICS intenta unir incluso a enemigos, ¿verdad? El año pasado invitaron al mismo tiempo a Irán y Arabia Saudita. Combinan a China e India. Y no olvidemos que China e India tienen enormes disputas territoriales, ¿verdad? Pero BRICS está tratando de ser un club para aquellos que incluso entre rivales todavía quieren encontrar un terreno común, lo que los hace institucionalmente diferentes, por supuesto, de la OTAN o la UE, que exigen una estricta adhesión al código y donde todos tienen que estar en la misma página. BRICS es como, podemos estar en diferentes páginas en algunas partes, pero aún podemos cooperar y sigue siendo beneficioso en general, ¿verdad? Así que es una filosofía y mentalidad diferente detrás de estas instituciones. Pero veremos más de eso. Y también la Organización de Cooperación de Shanghái. Los estados simplemente tendrán varias salidas y será mucho más ocupado y no canalizado a través de una sola institución. ¿Y tienes alguna predicción sobre la próxima reunión de los BRICS en octubre en Kazan? Creo que uno de los temas principales o tópicos más importantes que se discutirán es esta desdolarización o una moneda común de los BRICS que podría surgir. ¿Tienes alguna opinión al respecto? ¿Tienes alguna dudas sobre eso? Dudo que los BRICS creen su propia moneda porque complicaría las cosas innecesariamente. Ya es complicado. Así que tiene más sentido que intenten trabajar con alguna forma de cesta de monedas para tener una moneda común. El dinero tiene tres funciones, ¿verdad? Unidad de cuenta, depósito de valor y medio de intercambio, universalmente aceptadas desde Platón, básicamente. Y una de las primeras cosas que querrías es una unidad de cuenta común para no tener que convertir todo a dólares estadounidenses, para tener un entendimiento común de lo que cuestan las cosas. Entonces, probablemente intentarán trabajar en eso, porque es lo más fácil y menos trascendental. Pero tendría un impacto en la percepción. Así que esa es mi suposición sobre hacia dónde se dirigen. Lo otro que puedo decir es que ahora sabemos por Vladimir Putin, por lo que dijo recientemente, que los BRICS están trabajando en un nuevo estatus de membresía. Y eso tiene sentido, porque los BRICS ahora se enfrentan al problema de que se están volviendo demasiado grandes. Sabes, cuando solo son cinco estados, es fácil funcionar con un principio de consenso. Quiero decir, incluso para cinco estados es difícil lograr consenso. Pero aún es factible. Y ahora están en nueve, creo, miembros. Y todavía tienen un modelo de consenso, ¿verdad? Quiero decir, todos necesitan estar de acuerdo para que algo suceda. Y si llegan a 34, para lo cual ahora tienen solicitudes, se volverá casi inmanejable. Así que o necesitan cambiar algo en la forma en que toman decisiones, o necesitan crear una relación más flexible con otros. Y parece que están tomando la segunda ruta y tratando de tener algo así como una membresía ligera. Pero más escasa. Pero BRICS acta mucho con Heptimate y con sus miembros. Es un racismo para lidiar en las consecuencias. Y ahora tiene que lidiar con el fallo de eso, ¿verdad? Probablemente tendrán que anunciar el Consejo de Seguridad de los BRICS, y todos los demás se convertirán en miembros ligeros. Sí, bueno, no son una alianza militar, ¿verdad? Son un bloque comercial. Pero aún así, este es el problema. ¿Cómo organizarnos para seguir siendo ágiles, tener un impacto y no degradarnos en una ONU, que está institucionalmente bloqueada? Básicamente no pueden tomar decisiones. O en un tipo de club irrelevante, ya sabes, solo un acuerdo comercial. Quiere ser más que eso, pero no una ONU que no puede moverse. Entonces, el último tema que queríamos discutir contigo, Pascal, es la seguridad de la cadena de suministro en un mundo multipolar. Con el ataque de ayer a los busca personas por parte de Israel, creo que se cruzó un nuevo rubicón en términos de lo que es permisible para los estados hacer internacionalmente, y las amenazas que los países más pequeños y menos, supongo, técnicamente soberanos deberán considerar. Brevemente, parece que Israel pudo, ya sea en el momento de la fabricación o durante el envío, implantar explosivos en miles de busca personas destinados supuestamente para uso de esbolá, en Líbano. No solo busca personas, sino que parece que teléfonos móviles, radios de comunicación e incluso paneles solares se reportaron explotando por todo Líbano en los últimos días, resultando en múltiples muertes y lesiones a miles, incluidos transeúntes inocentes e incluso niños. Independientemente de la postura que uno tenga sobre el conflicto en Oriente Medio, creo que este ataque plantea muchas preguntas sobre la seguridad de la tecnología básica y otros bienes de los que dependen los países. Solo puedo pensar en unos pocos países que, por ejemplo, serían capaces de hacer sus propios teléfonos móviles y equipos de redes. Entonces, ¿cómo obtienen los países regulares y pequeños la garantía o, ya sabes, aseguran que su equipo de redes no tenga una puerta trasera para la NSA o el Mossad o que sus teléfonos móviles no exploten de repente un día cuando a alguien no le guste la opinión de sus políticos, actores políticos o revolucionarios, como quieras llamarlos? Sí, esta es una pregunta muy importante. En este punto, es difícil encontrar un crimen internacional que Israel aún no haya cometido. Pero este tiene un gran impacto porque creo que todos sabíamos que potencialmente nuestras llamadas de Zoom podrían ser escuchadas, que nuestros teléfonos podrían grabar lo que decimos y enviarlo para su análisis, ¿verdad? Todos éramos conscientes de eso, pero que estas cosas pudieran explotar y matarnos. Sabíamos hipotéticamente que esto podría ser el caso, pero ahora hemos visto por primera vez a un estado usando un ataque como este contra un adversario como un sabotaje industrial masivo. y es sabotaje, ¿verdad? Es un medio de guerra muy clásico. Pero es sabotaje, y es un sabotaje muy sofisticado. Esto cambia, y predigo que esto cambiará enormemente cómo se verá la seguridad tecnológica de ahora en adelante. La realidad es que solo los grandes estados con soberanía tecnológica pueden asegurar en un grado razonable que esto no les suceda más. Esos son realmente solo Estados Unidos, Rusia y China que pueden asegurarse de que sus cadenas de suministro se mantengan adecuadas. Estados más pequeños como Suiza, Armenia, Azerbaiyán, e incluso la mayoría de los estados de la Unión Europea no tienen esa capacidad. No tenemos la facilidad. Dependemos de cadenas de suministro integradas. Y lo único que queda por hacer es intentar implementar un monitoreo para al menos detectar este tipo de cosas. Pero esto será una tarea enorme, y nos hará a todos recelosos de llevar nuestros teléfonos con nosotros, ¿verdad? Porque no lo sabemos. ¿Son estas baterías que pueden explotar con pequeñas bolas de metal en ellas para crear aún más daño? Quizás ya están aquí. ¿Cómo lo sabría? No podemos. Es un evento muy impactante y socava la confianza. Eso es lo peor. Socava la confianza en estas cadenas de suministro. Mi predicción es que lo que veremos ahora será una gran cantidad de inversiones en los próximos años para intentar monitorear las cadenas de suministro y al menos reducir la posibilidad de que esto ocurra. pero como alguien como Hezbollah o como los estados pequeños quieren hacer eso, no tienen la capacidad. Simplemente no tenemos la capacidad. Así que ahora todos tenemos una espada de Damocles sobre nuestras cabezas, desafortunadamente. Sí, casi literalmente. Eso es muy aterrador. Muy aterrador. Y esto es simplemente sin precedentes, porque cambia las reglas del juego. Israel, nuevamente, cambió las reglas del juego. Lo interesante es que si algo así le sucediera a Israel, ya tendríamos una guerra en toda regla, ¿verdad? Eso es absolutamente claro. Pero por alguna razón, Israel es el único estado en el mundo en este momento que tiene una exención de todo. Es el único que puede atacar embajadas extranjeras y salir impune y cometer genocidio y salir impune. Así que este es solo otro de esos momentos. Lo bueno es que, en general, el 99% de los demás no están bajo el mismo conjunto de reglas. Porque si esto se convirtiera en una regla general de que puedes sabotear los dispositivos y teléfonos de los demás... Bueno, ya sabes, hay muchos teléfonos chinos en el mercado estadounidense. Quiero decir, si los chinos tuvieran alguna idea, podrían dañar inmediatamente a muchos estadounidenses si quisieran hacerlo, ¿verdad? Esto no es lo que hacen. Este no es el nivel en el que estos estados compiten en este momento. Afortunadamente. Afortunadamente. Y ahora mismo solo estamos hablando de tecnología, que es algo físico y tangible. no es posible. Pero quiero decir, ahora estoy empezando a pensar en la guerra biológica. ¿Qué es posible? Y qué... Dios no lo quiera, ¿sabes? Si eso se está convirtiendo en un arma. Pero hay una cosa más que me interesa. Porque ya sabes, por mi experiencia trabajando en grandes empresas tecnológicas multinacionales, sé que incluso entonces, incluso estas empresas tecnológicas estaban pensando en cómo protegerse de las amenazas gubernamentales y en términos de equipos de red físicos que compras, digamos, de una empresa y asegurar que el tráfico de los clientes sea seguro, etc. Y sabemos por supuesto la experiencia de China con este cortafuegos chino que han podido crear un internet local dentro de China. ¿Ves que esta tendencia está creciendo? ¿Y sabes si alguien está estudiando esto? Por ejemplo, creo que en Rusia llaman a esta tendencia soberanía de la red. ¿Podría Rusia establecer su propia versión de internet? Pero luego, una vez que empiezas a tener múltiples países con sus propios internets, ¿cómo colaboran? Soy George Wuxman, Trey, de Reyes Raddick, es una escuela. Estoy bastante seguro de que debe haber, pero no podría señalarte a nadie. Esto es algo sobre lo que deberíamos hacer una búsqueda exhaustiva en Google, porque estoy bastante seguro de que la gente debe estar mirando eso. Esto solo aumentará, ¿verdad? esta fragmentación de internet. Ya podemos verlo en la forma en que, ya sabes, Facebook es en sí mismo un microcosmos de internet, y también lo son Telegram y YouTube. Ahora, ciertas partes de internet están bloqueadas, incluso en el Libre Occidente, ¿verdad? R y así sucesivamente. Internet se vuelve cada vez más burbujeante, y esto probablemente aumentará. La esperanza que tengo es que esto también aumente el incentivo para que las personas creen contratecnologías para unir las burbujas, ¿verdad? Exactamente. Y ahí es donde quería llegar, porque una de las cosas que, por ejemplo, Bricks podría hacer, y he estado pensando en esto, es crear un estándar tecnológico que les permitiría, por ejemplo, porque un solo país, especialmente un país pequeño como Armenia, no puede ir a Qualcomm o a algún fabricante de chips y decir, necesito poder inspeccionar tu chip. Pero si estas alianzas comerciales más grandes como bloque crean un estándar tecnológico y dicen, debes permitirnos visibilidad y asegúranos de que tu tecnología no contenga puertas traseras o cosas por el estilo, ese podría ser un papel emergente en el que estas organizaciones regionales como Bricks podrían tener algo que decir. No estoy seguro. Sí, el problema son los propios estados del Bricks. Muchos de ellos no tienen interés en eso. Quiero decir, China es uno de los Bricks, ¿verdad? Los rusos tampoco son famosos por tener un internet absolutamente libre, aunque son muy importantes. No es libertad, es solo la garantía de que pueden confiar en lo que la tecnología está haciendo. Así que si compran un cortafuegos, pueden confiar en que otro gobierno no tiene una puerta trasera. Este va a ser un tema muy difícil, Obik, porque va a llegar al software. Básicamente, solo tienes que saber si el software es... Sí, bajas en la pila. Bajas en la pila. Así que está en el software. Ahora está en el firmware. Y creo que hay un movimiento que dice, ya sabes que el firmware debería ser de código abierto y deberías poder inspeccionarlo. Pero luego hay un nivel de hardware por debajo de eso. Hay dos maneras de hacer esto, ¿verdad? Una es el software de código abierto para que cualquiera pueda inspeccionarlo y expertos externos puedan monitorearlo y así sucesivamente. Y Apple intenta hacer eso, ¿verdad? Apple intenta aumentar la confianza diciendo, tenemos estándares que los expertos externos pueden monitorear. Por lo tanto, confíen en nosotros. La segunda manera es implementando tecnologías que por su propio diseño son confiables e inquebrantables. El ejemplo aquí, que fue una moda hace unos años, es blockchain, ¿verdad? Blockchain está hecho en principio de una manera que no es controlable por un solo actor. Pero, desafortunadamente, hasta ahora no hemos visto una victoria importante para ninguna de estas tecnologías. Así que lo único que todavía nos conecta es que toda la infraestructura de TI está construida sobre los mismos principios que dependen de direcciones IP, y unos y ceros, ¿verdad? Y todo lo que se construye encima se vuelve propietario. La pregunta es, ¿habrá una tecnología externa que sea inquebrantable e inhaqueable en principio? Ni siquiera lógicamente, ni siquiera por supercomputadoras o computadoras cuánticas. Porque ahora estamos rando en ese espacio. Sí, eso es extra... Si eso sucede, entonces tenemos una oportunidad. Si no sucede, entonces tendremos que vivir con un Internet fragmentado, y tendremos que usar VPNs y esperar que las VPNs funcionen. Pero mi predicción es que probablemente el interés compartido de Estados Unidos, China y Rusia para asegurarse de que las VPNs no puedan usarse más, como se usan ahora, será tan grande que probablemente encontrarán formas de asegurarse de que puedan fragmentar el Internet aún más, porque se trata de control social. Al final del día, lo que los estados quieren es control social sobre sus poblaciones. Quieren que otros se levanten contra sus líderes, pero no contra los suyos propios. Intentan jugar ese juego entre ellos, lo cual es muy antiguo. Es muy antiguo. Pero por eso continuará. De acuerdo. Bueno, gracias por ese aporte, y gracias, Pascal Lotas, por venir a nuestro programa. Esperamos poder tenerte de vuelta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, fue una conversación muy interesante. Hablamos pronto. Bueno amigos, ese es nuestro programa de hoy. El episodio fue grabado el 18 de septiembre de 2024. Hemos estado hablando con el Dr. Pascal Lotas, quien es profesor asociado de Derecho en la Universidad de Kioto en Japón. Para más información sobre él y todos los demás en este programa, por favor revisen las notas del programa en podcast.groom.org, número de episodio. en Teeth and Tawinth and Grossmas. Hoveek y yo realmente quisiéramos que ustedes, nuestros oyentes, vayan a nuestras páginas de YouTube, las páginas de videos, y hagan sus comentarios y nos hagan saber sus pensamientos. Y también estaríamos encantados si se convirtieran en miembros sostenedores y apoyadores de nuestros podcasts. Vayan a podcast.groom.org, laugh, donate, y registrense para donar mensualmente a través de uno de nuestros niveles. Podrían convertirse en un luminary de Lama Kroon. Podrían convertirse en un supporter de Surge. Podrían convertirse en un humanitarian de Harissa. Nos encantaría que estuvieran en cualquiera de esas categorías y donaran mensualmente. Les agradecemos de antemano. Adiós. Adiós. We thank you in advance. Bye bye. Bye bye. Adiós.